Remdesivir, aunque es un fármaco prometedor y aunque hay resultados que en el contexto de una epidemia como esta, una pandemia, a todos nos entusiasman, todavía son resultados modestos y debemos verlos en esa óptica. Esto lo digo porque es completamente legítimo, es natural, es esperable que la población de México y el mundo empiece a abrigar la esperanza de una disponibilidad pronta de un medicamento para el tratamiento de sus familiares, es completamente legítimo, pero es importantísimo que la población tenga claramente situado cuál es el estado que guarda el desarrollo de este tipo de investigaciones. Entonces, en conclusión, Remdesivir no es un medicamento que esté ya autorizado para su uso generalizado, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo, ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, no tengamos una esperanza que no estaría cimentada en la realidad de que ya muy pronto lo único que hay que hacer es conseguir el medicamento. Y lo digo también especialmente porque no sería inusual que empezara a haber presiones de distintas orígenes para que se adquiere ese medicamento o para que se compre ese medicamento o incluso de manera directa los proveedores de salud pudieran dar cabida a que alguien empezara a querer vender el medicamento. Entonces, no debemos confundirnos. Hoy, que es martes 19 de mayo de 2020, no está autorizado este medicamento, Remdesivir, para su uso generalizado. Lo que sí está autorizado es para participar en los ensayos clínicos, siempre que se cumplan los más altos estándares de ética, de calidad en la investigación y de bioseguridad.